Oigan, y es que la cuarta transformación nos agarró desprevenidos. Se está convirtiendo en el movimiento de los eufemismos, usar palabras o frases más amigables para sustituir otras que podrían ofender a ciertos fieles. Por ejemplo, la boda fifí se cambia por es un evento privado, no político. O sustituir el término gasolinazo que tanto odiábamos por cambio en el precio de los combustibles con base a la inflación. Es que ya entendimos, pero hay uno más reciente. Para sustituir la falta de estrategia y se llama Ahí vamos viendo cómo le hacemos. Esta frase... Es que esta frase de verdad ya nos la vamos a empezar a tatuar. Es increíble y cobró más sentido este fin de semana después de que se cancelaron los foros de seguridad organizados por el gobierno del cambio. Alfonso Durazo, el próximo titular de la aún inexistente Secretaría de Seguridad Pública del nuevo gobierno, aseguró que la cancelación de los foros de reconciliación en algún momento fueron de pacificación. Se debe a la necesidad urgente de sistematizar las propuestas. Es decir, según ellos, de agarrar todo lo que han corroborado los últimos meses para hacer algo. Pero, ¿qué pasa con las otras víctimas? A mí se me hace muy injusto esto. Esto se debe, de acuerdo con Alfonso Durazo, a eso y no a que los foros hayan sido un completo fracaso. Tampoco que en estos foros el presidente electo Andrés Manuel López Obrador haya sido encarado, no varias veces, por familiares de las víctimas cada vez que dice que le va a ofrecer perdón a los criminales y ante la ausencia de propuestas claras sobre qué se va a hacer en materia de seguridad en este país. Por lo pronto, los foros en los estados de Veracruz, que es prácticamente una fosa clandestina, Sinaloa, que es la cuna del crimen organizado en nuestro país, Tabasco, que es tierra justamente del propio Andrés Manuel, Morelos, con altos índices de violencia y Tamaulipas, ya no se diga ni cómo está la situación en Tamaulipas, están suspendidos. Aunque Durazo, Durazo aseguró que el equipo de la Cuarta Transformación va a recoger las propuestas de las organizaciones y personas registradas que se metan a la página de internet en estos foros. ¡Ah! ¡Eso era el propósito! Que me mandes así tu queja, Márquez, Márquez a emitir tu queja, porque el único foro al cual le interesa ir, por ejemplo, en el estado de Morelos, es en alguno que esté Belinda para abrazar y decir que es una gran cantante que lo apoyó en campaña. Oigan, para seguir con los eufemismos, el presidente de Andrés Manuel debe darle una manita de gato a su propuesta de seguridad que no especifica aún en el papel que va a jugar la Marina y el Ejército y si habrá un mando único de las policías o qué va a pasar. Y mejor suspenderlos a seguirse llevando el disgusto de que la gente le exija claridad cada vez que lo vea. Todavía tienen entre manos una madeja de problemas, pero no hayan el hilo para dar soluciones precisas. Y esto, de una nueva cuenta, se me hace muy injusto porque hay muchos familiares de víctimas que esperaban estos foros para al menos tener un momento en el que la próxima administración al menos fingiera que los escuchaba. Pero, en fin, así son las cosas en la Cuarta Transformación. Y esto no fue la única vez que se les armó un zafarrancho, un teatro, justamente por simular cosas en campaña. Y es que ya que eres gobierno, estás a punto de hacerlo, las cosas pueden ser incluso muy diferentes. Y en esta ocasión, en materia educativa, no fue una excepción. Otro tema que va a ser un dolor de cabeza para el futuro gobierno es el tema de la educación, ya que nos prometieron una y otra vez que según ellos iban a echar atrás la reforma educativa. Y este fin de semana hubo una pequeña muestra de esto en Acapulco, Guerrero. Vamos a tranquilizar los ánimos, vamos a tranquilizar los ánimos, compañeros. ¡Pausos días! ¡Calma! 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 Compañeros, les voy a pedir que ya doblen las cámaras de seguridad. Les escuchamos de estos últimos dos y más, compañeros, compañeros, les pido... Esto pasa cuando juntas cerdos, cochinos, marranos, técnicos y rudos, señores, en el mismo régimen. Miren, cual luchadores de la AAA, básicamente, lo estamos viendo en video, cerca de 300 maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero irrumpieron de forma violenta en el foro de consulta estatal de la educación. Esto se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Guerrero. Y estos son los resultados. Esto es lo que sucedió. Los rudos, los rudos de la CETEC, desataran una batalla campal, donde volaban sillas, botellas, lo que hubiera en la mano, toda esta moción propia de un cuadrilátero contra los del sindicato, o sea, los del CENTE, los de la maestra Elba Ester. Y mira, si esta es la forma en que los maestros educan a los niños para resolver problemas, este país no tiene futuro. Esteban Moctezuma, futuro titular de la Secretaría de Educación Pública en la CEPA, aseguró que a pesar de estos lamentables acontecimientos, se va a continuar con los foros de educación. agregó también que ya se han realizado en los últimos meses 17 foros que tienen la finalidad de escuchar diferentes puntos de vista para mejorar la educación del país. Y pues deberían empezar en casa, porque si tu parámetro es estar con personas que se comportan de esta forma, pues en materia educativa, de entrada, estamos muy detrás. En Acapulco, Guerrero, pues se rompió en la tribuna, las personas que tomaron el presidium, utilizaron las sillas, las aguas, cualquier objeto que tienen al alcance para aventárselo al público. Había entre ellos algunas personas encapuchadas con palos, con bats, por lo cual en el momento en que iniciaron un contacto ya físico con el auditorio, que era un auditorio enorme de más de 5 mil personas, de maestras, maestros, alumnos, padres de familia, organización civil organizada, sociedad en general que esté interesada en la educación, pues en medio de ese problema abandonaron la sede y obviamente se interrumpió el foro. Los foros son para conciliar, son para encontrar el acuerdo que nos lleve a todos a una mejor educación. Eso es lo que piensa Estran Montezuma, próximo secretario de Educación. El próximo secretario de Educación, asimilando que la sociedad, que la organización civil organizada, pues no está tan organizada. Empecemos por casa y es que cómo va saliendo esta estrategia del ahí vemos, dejando todo, todo para unos momentos y buscando excusas entre que todavía no llegan, a que pues no saben cómo resolver las cosas. Esa estrategia que tienen de resolver en la marcha los problemas que vayan surgiendo sin hacer ningún tipo de proyecto, nada más proponerle algo a la gente, incluso prometerlo, pero no tener ninguna propuesta clara con sustancia fundamentada, nos hace mucho daño. ¡Gracias!